Ante el fracaso que se ha tenido para la venta del avión presidencial, el mandatario Andrés Manuel López Obrador se le ofreció a los directivos de Aeroméxico y de Delta Air Lines para que puedan usar para viajes ejecutivos o fiestas Reconoce que les cuesta trabajo venderlo porque es muy lujoso, extravagante y hecho a la medida No es un avión hecho en serie o como tal Dice el presidente, es más barato tenerlo en tierra y darle mantenimiento que tenerlo en operación Deshacerse de la aeronave comprada por el expresidente Felipe Calderón y estrenada por Enrique Peña Nieto Ha sido hasta ahora imposible tras una serie de esfuerzos fallidos de la administración de López Obrador Según Andrés Manuel López Obrador al año gasta 6 millones de pesos en traslados aéreos En contraste a los 7 millones que se gasta el TP-01 Solo en servicios de comunicaciones Hasta ahora ni vendido, ni rifado, ni alquilado El avión presidencial sigue sin emprender el vuelo desde hace varios meses Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada Nos vemos en la próxima